Mi nombre es Guadalupe Mesa en el crucero de Mezcales. Los tránsitos están en una actitud exageradamente prepotente. Definitivamente nosotros vivimos del turismo y su ignorancia no les alcanza para comprender. Uno está de acuerdo que tienen su reglamento, definitivamente, pero que usan un poquito su inteligencia y su educación. Lo trataron como un delincuente, el chavo no sabía ni qué hacer, los amigos tampoco no sabían ni qué hacer. Y definitivamente no pueden usar las palabras. Nada más solamente tomó una foto y se le dejaron ir como cinco y lo arrestaron a la fuerza. Gracias por ver el video.